Oye chica linda, llegamos de nuevo, una vez más, Alex Sabiño, Alex Sabiño, el Simo, Carmelo Blanco, go, 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 suelta el bando, wepa Hey, 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 sí, sí, súbelo, 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 como, síguelo Subiendo, bajando, la pista se está calentando, todas las mujeres sudando, mi gente ya está gozando El ritmo no va a parar, seguro te va a gustar, ritmo se baila de noche y de día, que siga la fiesta, nos fuimos pa' arriba Andando las manos, pa' arriba, pa' arriba, moviendo la cintura, mueve la seguridad Con movimiento sexy, ese ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gusta así Con movimiento sexy, ese ritmo nuevo que traigo para ti Oye, sí, queremos ver a todo el mundo con las manos arriba, manos arriba Sube, sube, sube Alex Sabiño, con Carmelo Blanco, go, 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 go Juntos, juntos, quiero bailar juntos Juntos, 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 quiero bailar juntos Juntos, 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 quiero bailar juntos Juntos, mi amor, te lo digo Bien junto contigo, mami Juntos, esta noche la pasaremos bien Seguimos subiendo, bajando y sudando, la pista se está calentando Oye, chica, te gusta el mambo, esto se caliente y no sé hasta cuándo Ven, ven, ven pa' acá, que yo sé que te va a gustar Ven, ven, ven pa' acá, que la fiesta va a comenzar Levantando las manos Levantando las manos Moviendo la cintura Moviendo la cintura Con movimiento sexy Bien sexy, bien sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta así Con movimiento sexy Suave Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Todo el mundo con las manos arriba Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Oye Eso es Otra liga para ti ¡Tenga! ¡Nice! Mucho estilo Para vos, mamita Tranquilo Alex Camillo ¡Eximo! Carmelo Blanco ¡Sí! ¡Let's go! Seguimos moviendo la pista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!